Quiero ser candidato. Lo anunciaba Modesto Belinchón en prensa hace apenas 10 días. El portavoz socialista en el ayuntamiento quiere volver a ser candidato y ya lo advertíamos entonces. No es lo que el secretario del PSOE en Albacete tiene en mente. Según ha podido saber Visión 6, Emilio Saez quiere en la pugna por la alcaldía a una mujer, Mercedes Márquez. Es directora del Instituto de la Mujer en Albacete, ya figuraba en las listas socialistas en la anterior legislatura en octava posición, puesto que declinó entonces para dejar paso a Manuel Martínez, órdenes directas de los altos cargos del partido. A cambio, a Dedazo Limpio, nombrada directora del Instituto de la Mujer, su apellido no es nuevo en política, los Márquez son tanto o más conocidos que los Martínez en instituciones. Miguel Márquez, padre de este clan, chofer en diputación y alcalde de Masegoso en 1979, nombrado jefe del Parque Móvil y Talleres de Diputación por Agustín Moreno. Se jubila en 2011 y empieza a meter a su hija, Mercedes Márquez, quien consigue una cuestionable plaza de profesora en el Conservatorio Profesional de Música y Danza. Ha sido asesora del actual delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, y concejal de Juventud con Pérez Castel III en este clan, que huele a enchufes, su hermano Miguel Márquez como bombero en el Servicio de Extinción de Incendios. Ahora el apellido Márquez parece vuelve a sonar con fuerza, con el dedo de Emilio Saez, que quiere sentarla en la alcaldía. Gracias por ver el video.